En Pénjamo el alcalde panista Juan José García López dio a conocer que las cámaras de seguridad que supuestamente estaban colocadas ahí por el programa Escudo nunca han funcionado. Le tocará a él ponerlo a operar. Juan José García argumentó que fue por falta de voluntad de la pasada administración que pertenecía al PRI que esto nunca entró en función en las cámaras de proyecto Escudo. De acuerdo a lo que el alcalde está analizando, el municipio ha sido muy golpeado por la inseguridad, sobre todo por la cercanía con Michoacán, pero no obstante los ciudadanos se sienten seguros. Aseguró que trabajarán de manera conjunta con los tres niveles de gobierno, apoyándose en las bases de las fuerzas de seguridad pública y del ejército. Dijo también que se requiere reconstruir el tejido social en la zona. ¿Cámara nos estén operando? ¿Todas operan actualmente? Actualmente no, pero sí las vamos a poner a operar todas nosotros. ¿Qué creo que le falta ayer el asunto de escudo? Yo creo que le faltó que lo conectaran, faltó que se faltaron, como en muchas partes del Estado, faltó voluntad de la administración anterior, pero yo estoy seguro que con el sistema escudo, con las fuerzas de seguridad pública del Estado que tenemos, con la base militar que tenemos, con el incremento que vamos a tener en capacitación, tecnificación, equipo a los policías municipales, claro que vamos a recuperar esa seguridad que debemos de sentir todos, pero nada más les digo...